¿Cómo está tu papá? Ya se durmió. ¿Quieres que te acompañe? No, es mejor que te vayas. ¿Cómo que es mejor que me vaya, Teresa? Es mejor que te vayas, Manu. ¿Por qué me tratas mal, Teresa? No te estoy tratando mal. Sí, me tratas mal. Desde que salimos de la posta me vienes tratando mal. Bueno, ¿cómo quieres que te trates? Si casi matas a mi papito. Es cierto, pero no fue a propósito, Teresa. ¿Por qué lo hiciste correr? ¿Por qué lo hice correr? Porque el pelado... Porque, don Gilberto, tu papá me quería pegar y yo solo me estaba escapando. Bueno, es mejor que dejemos la conversación acá. Ya hablamos luego. Sí, vete. Y por favor, no regreses nunca más. ¿Cómo? Que no regreses nunca más, Manu. Yo no puedo ser la enamorada de alguien que casi mata a mi padre. Jamás imaginaba. Teresa. ¿Estás terminando conmigo? A buen entendedor, pocas palabras, Manu. Teresa, ¿cuántas veces quieres que te lo repita? Yo no quería perjudicar al pelado. No al pelado, a tu papito, a don Gilbertito. No lo quería perjudicar. Bueno, él es el culpable. Ahora resulta que mi papá es el culpable. Sí, él me quería pegar y yo simplemente me quería defender, Teresa. Eso, Manu. Tú no debiste correr. Si tú no hubieses corrido, otra sería la historia. Ah, qué buena. Yo tenía que quedarme parado. Por supuesto. Ah, ya. La próxima me quedo parado para que venga tu papá y me pegue bien duro. ¿Eso es lo que quieres? No, Manu. No habrá próxima vez. Ya, ya pues, Teresa. No, nada. Ya, pues, Teresa. ¿Tú qué crees, Manu? ¿Que puedes tratar a mi papito como te da la gana? No, yo solo me estaba poniendo a buen recaudo. Ah, tú te estabas poniendo a buen recaudo y a mi papito lo estabas mandando al borde de la muerte. No, 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 Teresa. No, no, no puedes estar hablando en serio. ¿Sabes qué, Manu? Yo ya me cansé. Ya me cansé de tu cara de sonso. Ya, ¿puedes irte, por favor? No, esto no es verdad. Tú no puedes terminar conmigo por esto, Teresa. Sí, es verdad, Manu. ¿Acaso ves que me estoy riendo? Mira. Estos meses contigo fueron muy bonitos. Yo he llegado a quererte mucho. Pero mi papito es el hombre que me dio la vida, Manu. Y yo por él estoy dispuesta a sacrificar mi propia felicidad. Así que... Teresa. Es mejor que te vayas, Manu. Y si te vi, no me acuerdo. Eso es lo que quieres. Mírame, ¿eso es lo que quieres? Mírame, ¿encontrar alguien como tú? Está bien. Es tu decisión. Ya está tiempo que esperé. Mírame, ¿no? No, 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 no. Lo imaginé. Estabas dentro de mi corazón Llenando de alegría Mi vida Ya no puedo sacarte de mi mente Quiero estar contigo para siempre Y es que cuando estoy contigo Teresita Papito ¿Necesitas algo? Tengo un poco de sed Gracias hijita ¿Cómo te sientes papito? Me siento mucho mejor Vas a ver que para mañana Vas a estar como si no te hubiese pasado nada Dime Dime hijita ¿Dónde está ese narizón? Ya no te tienes que preocupar por él papito Él nunca más te va a molestar ¿Terminaste con él? Sí ¿De verdad? Te lo juro papito Lo hiciste por mi hijita Papito Nadie en este mundo Es más importante que tú para mí Y voy a hacer todo Siempre para velar por tu tranquilidad Era de esperar por parte de ella una reacción así ¿Cómo quiera de esperar una reacción así? ¿Yo qué hice viejo? ¿Me puede decir? Te encontramos sin calzoncillo Manolo Tú no usas calzoncillo Tú usas calzoncillo también viejo Soy un ser humano Somos seres humanos Está bien Pero debes entender a Gilberto Para él Su hija es una niña inmaculada Viejo Teresa tiene tanto de niña inmaculada Como yo de Lampiño Sí Está bien Está bien Yo Yo sé que igual debí respetarla Exactamente Pero ya ¿Para qué preocuparnos en eso Si ya todo se acabó? ¿No pienso reconquistarla? No No pienso mover un solo dedo Si ella quiere arreglar las cosas Que venga y me busque Además yo Yo no quiero que piense Que ella me puede echar así De su casa Como si yo fuera cualquier cosa ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué se hace en estos momentos? Tú dime ¿Qué se hace? Seguir adelante viejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.